Lejos de planes integrales que terminan por heredarse de una administración a otra, acciones inmediatas es lo que el sector establecido espera en la capital potosina cuando de la regulación del ambulantaje se habla. El empresario Francisco Acosta Leo sostuvo que la tolerancia o calma llegan hasta cierto punto. Siempre están en aumento, hasta fruteros y de todos, de todo, habían invasivos. Cuando dicen que es un plan integral, que todo en base a reglamentación, que tengamos paciencia, pero bueno, ahora sí que ya se va a acabar el trienio, todo tiene un límite. Recordó que cada tres años, el segmento organizado tiene un acercamiento con quienes participan en la contienda por los distintos cargos de elección popular, sin que este sea un problema que cambie. Entonces ellos nos dicen que van a estar ahí poco a poco, que bajo sin cel y que es algo que no pueden aventárselo nada más hacia la carrera porque sale peor, pero pues esos planes de trabajo es un plan de cada tres años. Los resultados de las estrategias no varían mucho, incluso cuando hay alternancia. Cada administración, sea el gobierno, sea el partido que sea, se la van a seguir pasando. Entonces es algo que no estamos de acuerdo. Acosta Leo puntualizó que con el proceso electoral en curso lo que se busca es que quienes ocupan una candidatura demuestren compromiso de atender y resolver las inquietudes de la gente. Muchas veces mencionan que la ciudad tiene demasiados problemas, pero pues si tú te agarras dando un compromiso, pues hay que atenderlos. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.